¿De qué barrio sos? Barrio Nuevo. Ah, bueno. Bueno, y contanos, ¿de cuándo estás acá? Y yo, nosotros estamos acá de ayer. Ayer a la mañana salimos del barrio porque no se podía estar de la cantidad de agua, pero bueno, recién a la tarde recién nos trasladaron para este lado. ¿Cómo fue? Contanos, ¿tu casa? ¿Cómo era? Llena de agua. No se podía ni siquiera sentarte en una silla que te mojabas todo. Es impresionante la cantidad de agua, de bichos, las hormigas, es impresionante. La verdad que no hay palabra como para poder explicar lo que sentís al ver tus cosas mojadas, lo que es colchón, cama, ropa, todo. ¿Tenías heladera? Heladera también, todo. ¿Pero alcanzaste a desenchufar algo? Y desenchufarla sí, pero hay personas que ni siquiera no la pudieron ni alzar ni nada, así que no sé cómo vamos a hacer después. ¿Y cómo fue haber contado? ¿Qué fue en el amanecer? Y yo me levanté como a las nueve de la mañana, ya cuando me levanté ya había agua por todos lados. Era impresionante la cantidad de agua que había. ¿Y ahí qué hiciste? Y ahí nos quedamos nosotros en la casa, porque yo estoy viviendo en la casa de mi suegra, y nos quedamos nomás ahí a ver qué es lo que podíamos hacer, porque tampoco íbamos a abandonar la casa así nomás. Bueno, ¿y a partir de ahí la decisión? ¿Me quedo? ¿Me voy? No, nosotros la decidimos por ellos más que por los grandes, por los chicos, porque ellos no podían estar ahí en esa agua así toda sucia, que rebalsaba el baño, todo. Así que la decisión la tomamos difícil, pero la tomamos por ellos más que nada. ¿Y cómo se compone tu familia? Y bien, al menos ya no habían informado que ya no hay agua, que desagotaron todo, así que al menos yo creería que para la tarde o en un rato capaz que ya nos van a llevar de vuelta. ¿Papá, mamá, nene, cuántos? Y son como siete creo que menores, incluyendo mi suegra, mi suegro y bueno, mi marido. ¿Toda la familia vino? Toda, sí. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Es difícil. Y ahora para volver a conseguir todas las cosas que se mojaron, eso es difícil, pero bueno. Si tú tuvieras que hacer una mirada, digamos, una cuestión que te haya quedado luego de todo esto, ¿qué cosas querrías cambiar, por ejemplo? Y yo cambiaría, perdón que lo diga, la política, porque a la verdad necesitábamos mucho de ellos, pero ellos no, es como que ya a última hora ellos empezaron a moverse, pero bueno. Ellos porque tienen su comodidad, sus cosas, Facebook, todo, por el tema de que rompieron el asfalto, todo, pero uno tiene que entender también la necesidad de la otra persona. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? No, no, gracias a usted.